Una mujer de 33 años fue a buscar ayuda, sin embargo, bajo la fachada de ser un reconocido curandero, ese hombre, identificado como Modesto Sedano Enriquez, de 58 años, abusó sexualmente de ella. Una mujer de 33 años acudió a pedir los servicios de este chamán, ya que esta mujer tenía conflictos, problemas con su esposo, y ha querido hacer lo que llamamos el amar, estas cosas, pues no, entonces acudió a pedir los servicios de este señor. Y este señor, aprovechando esta circunstancia, le ha dado de beber varios licores preparados por él mismo, con hierbas, dejándola en un estado de inconsciencia, incapaz de poder resistir. Y en este estado, en este estado de inconsciencia, este señor ha aprovechado y ha abusado sexualmente de esta mujer. El sujeto aceptó los hechos, pero intentó excusar y atenuar el hecho, declarando que él también había ingerido bebidas alcohólicas. ¿Usted abusó sexualmente de la señora? Sí, ahora estoy arrepentiendo lo que está, por caso ha pasado, mareado, ahora estoy arrepentiendo, desde hoy día ya no voy a estar nada. Sin embargo, la policía de la dipingre de Chosica detuvo a este hombre cuando se encontraba al interior de su vivienda, el mismo que no puso resistencia. Si hubiera alguna otra persona que ha sido de alguna manera agraviado, víctima de algún tipo de modalidad de este sujeto, apersonarse al departamento de investigación criminal de acá de Chosica. En el lugar de los hechos, se hallaron animales muertos, velas, bebidas alcohólicas, libros y espadas, elementos con los cuales realizaban los supuestos trabajos de chamanería.